Amigos de todas las edades, y en particular amigos mayorcistas, mayorcitos, como quien les habla, que tiene 86 años. Previo a esto, me tomo un café marca Old Fashion, a la antigua. El caso de la ancianidad lo hemos tratado en otro video de esta serie, una guayabera y un café, intitulado Soy viejo, puedo amar. Donde narro desde los chistes del maestro López Méndez, hasta la vejez según Simón de Beauvoir, y los estudios sobre la ancianidad de diversos autores. Este video. Bueno, lo que van a escuchar, amigas y amigos, es insólito, depravado, degenerado y realmente criminal. Mr. Dean Patrick, vicegobernador de Texas, dice textualmente lo siguiente. En estos días, los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar al país norteamericano. Deben morir. Cristine Legarde, expresidenta del Fondo Monetario Internacional y actualmente la gerente del Banco Central Europeo, dice, Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. El señor Taro Aso, ministro de finanzas japonés, dice, en estos días, Pida a los ancianos que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención. Yo ya adjetivé esto hace un momento. No me pude controlar. Depravación, miseria humana, degeneración, fascismo, racismo, gerontocidio. Yo quisiera patentar este nuevo delito. El geronticidio o gerontocidio que debe ser recogido en todos los códigos penales del mundo. El intento de matar, de asesinar, porque es un asesinato, es premeditado, o matar a los ancianos. Geronticidio o gerontocidio. Sugiero que por lo menos en la Constitución ecuatoriana, una Constitución que siempre ha sido humana y humanista, todas sin excepción, incluyendo las malas, recojan esta figura delictiva con la mayor de las penas y de los castigos, el geronticidio o su intento. Hemos execrado y hemos condenado la actitud de los degenerados nazis, de los fascistas, de los comunistas, de los de Stalin, de los Chaucescu, de los Mao, que sacrificaron millones de seres humanos por una idea utópica o por una idea depravada. No es muy diferente que cualquier racismo, que cualquier discriminación. Quiero repetir porque quiero que se lo graben estas tres ignominias. Dean Patrick, los abuelos deberían sacrificarse para salvar la economía y no paralizar a los Estados Unidos. Deben morir. Christine Legarde, Banco Central Europeo. Los ancianos viven demasiado y eso es un riesgo para la economía global. Tarso Aso, ministro de Finanzas, ministro de Finanzas japonés, que pilla a los ancianos que se den prisa en morir para que el Estado no tenga que pagar su atención. Van a disculparme. Pido disculpas y perdón de la manera más humilde. Dice, solo no me arrodillo, por lo que van a escuchar que es una palabra gruesa, castiza. Miguel de Cervantes Saavedra la utiliza tres veces en Don Quijote de la Mancha. Yo voy con permiso de Cervantes y La Veña y ustedes a apelar a mi maravillosa lengua castellana y castiza para expresar el siguiente epílogo. Usted, señor Dean Patrick, usted, señora Christine Legarde, y usted, señor Taro Aso, son unos soberanos y miserables hijos de puta. Muchísimas gracias. Que acaban de ver, constituye, a juicio del expositor, una verdadera maldad. No hay por qué hablar del vicegobernador de Texas, ya sabemos que es la ciudad, es el Estado donde se fabrican boyas para que la gente se, los inmigrantes se abogen. Ni hay que hablar mucho de personajes que allí se citan, como Christine Lagarde. Basta decir que estuvo en el gabinete de un declarado ladrón, como Nicolás Sarkozy, y que su elegancia la hizo ser presidenta mundial de Becky McKenzie de Chicago. Organización que estuvo también, a la que estuvo también adscrita Michelle Obama. Y eso me explica un poco el negocio del Mariel, en el cual la construcción estuvo en manos de la empresa Odebrecht, de Marcelo Odebrecht, que a lo largo de toda América, porque inclusive hasta en Estados Unidos, ha construido puentes que han tenido muchos problemas sobre autopistas, en Venezuela, en la época de Chávez, pues a través del ligamen de Nula con Chávez, ya todos conocemos en América Latina, en qué se metía Odebrecht. Eso lo saben en Perú, en Colombia, y en buena parte de América Latina. Por otra parte, cabría preguntarse quiénes han sido viejos y qué contribución han dado en el mundo durante su ancianidad. Por ejemplo, uno de esos contribuyentes al bienestar del mundo, Henry Kissinger, en realidad no se llamaba Henry Kissinger cuando llegó a Estados Unidos huyendo de los judíos, porque tal vez como judíos hubiese terminado en un horno crematorio en Polonia, o en Ucrania, o en Rumania, o en Alemania. Llegó a Estados Unidos, cambió su nombre, como mucha gente lo hace, y de Haynes, o algo así, pasó a ser Henry Kissinger. Y bueno, ¿con qué ha contribuido Henry Kissinger al mundo? Bueno, sencillamente, Henry Kissinger es, en su ancianidad, ya alrededor de 80 años, de los que ayuda a la caída del muro de Berlín, junto con el Papa Polaco, Flor de Flores, Juan Pablo, de los que participa en el arreglo de la guerra de Corea, en Panmunjom, entre Corea del Norte y Corea del Sur, es decir, entre Unión Soviética, China y los aliados. Y bueno, es de los que da el Consejo de Oro a Oscar de la Renta, cuando llega a Punta Cana, y parece ser que le dijo, Oscar, tienes aquí una maravilla, pero no se necesita tener la renta de Oscar, que es muy grande, sino mayor a la renta de Oscar. Eso decía yo cuando me compraba una vez al año una guayabera en la tienda de Oscar de la Renta en Santo Domingo, porque yo decía que yo para comprarme otra guayabera necesitaba tener la renta de Oscar. Pero le dio un consejo sobre Punta Cana, parece que le dijo que hablara con Balaguer, el presidente, y que llamara a los españoles y le dijera, mire, yo no les voy a dar premisología, porque la premisología tarda mucho, primero, díganle a Meliá y a los grandes hoteles del mundo que vengan a Punta Cana, que ellos no van a hacer una cosa indigna de los turistas, sino lo más adecuado, de tal manera que van a hacer las construcciones adecuadas para el desarrollo de grandes hoteles turísticos. Eso es hoy día Punta Cana. ¿Qué sería de Punta Cana sin haber dado el consejo oportuno al más sabido de los presidentes que ha tenido la República Dominicana, que es Joaquín Balaguer? Estaba tan ocupado Henry Kissinger arreglando los problemas del mundo como secretario de Estado que el Washington Post publicó una especie de viñeta de todos los sabidos que la Secretaría de Estado como la de la Presidencia están en la ciudad de Washington y como tenía poco tiempo para ir a Washington, pues simplemente el Washington Post es una oportunidad en que entre sus múltiples viajes en busca de arreglos mundiales y de soluciones mundiales pasó por la ciudad de Washington hizo algo así como una mancheta diciendo la ciudad de Washington se siente honrada por la visita del secretario de Estado Henry Kissinger a Washington. De más está hablar del Papa Polaco, la flor de las flores, y como soy hombre de refranes es evidente que la juventud físicamente puede mucho más que la vejentud y por eso siempre he acuñado un refrán que se llama de la juventud. Y si la juventud supiera y si la vejentud pudiera. Muchas gracias y mientras Dios me dé vida seguiré hablando con ustedes si puedo porque creo como lo señalo en el video que se llama Soy viejo, ¿puedo amar? creo que puedo vivir algunos años más no con un deseo fenicio interesado sino con el deseo de continuar hablando con ustedes a quienes agradezco el aumento de suscripciones y el interés que han tenido sobre los videos publicados últimamente sobre todo el publicado sobre Ecuador en el que publico la foto del miembro del foro de San Pablo Correa al lado del asesino de Villavicencio el candidato presidencial y agradeciéndoles además la colaboración de ustedes y las suscripciones y recordándoles que si se suscriben recibirán semanalmente un video similar juventud como decía Darío juventud divino tesoro cuando quiero llorar no lloro pero yo lo complemento con el refrán si la juventud supiera y si la vejentud pudiera como decía don Pedro Vargas muy agradecido muy agradecido si te ha gustado este video además de suscribirte ve otro video como hablando de dictaduras el de yo fui preso por Pérez Jiménez hablando de la situación de la oposición venezolana el de Guaidó y la oposición venezolana o el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela o hablando de Cuba el de Celia Cruz y Villo el baile más grande del mundo y si le gustó denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire pero además seguir en la tierra muchas gracias